La iglesia que forma una parte importante, vital de la vida del país, pues era necesario que conociera este proyecto de ley, los adelantos que tenemos, las conversaciones, el estatus de cada una de las que estamos planteando. Hemos tenido una respuesta muy satisfactoria, hemos compartido un desayuno ameno, cordial, amable, de muchísimo respeto, donde hemos elevado las oraciones por la salud del señor Presidente de la República, de todos los enfermos, pero también de todos aquellos prisioneros y exiliados que están padeciendo rigurosas enfermedades y que ameritan la atención del Estado venezolano a través de los diferentes mecanismos que hemos venido impulsando para darle solución a esta penosa situación que vienen atravesando, sin duda alguna, que para nosotros constituye un hecho muy importante, de una significación muy trascendente, que la iglesia, a través del presidente de la conferencia Episcopal, Monseñor Padrón, haya tenido la gentileza de reunirse con nosotros, de escuchar estos planteamientos y hacerse solidarios en todos y cada uno de los postulados que hemos venido defendiendo para que muchos venezolanos que están padeciendo el exilio involuntario regresen al país y aquellos que están siendo sometidos a los rigores de la prisión, pues recorren la libertad, se puedan recomponer estas familias, estos hogares, que cada uno de estos venezolanos pueda rehacer sus vidas en democracia, en sana paz, que puedan recobrar su libertad para producir en el país, para hacer de esta Venezuela lo que todos esperamos, una Venezuela de progreso, de desarrollo, pero una Venezuela también con mucho respeto por los derechos humanos, con mucho respeto por quien disiente, de ideas distintas, por mucho respeto por todos aquellos que tenemos la fe en Dios, que tenemos la fe en que podemos solucionar todas estas situaciones que hemos venido trabajando de manera permanente en los últimos tres meses, pero sobre todo que de la mano de todos los sectores del país, de toda la sociedad venezolana y principalmente de la mano de la iglesia, podamos nosotros construir los escenarios que impulsen al Ejecutivo Nacional a tomar las decisiones que todo el país está esperando. ¿Qué avance han tenido ustedes en los últimos días en cuanto a su lucha? La ha impulsado... Están muy atentos...